Los jaguares, ahora en riesgo de extinción, en la época prehispánica fueron venerados y llevados al arte. Esta semana presentamos 5 obras de arte con jaguares prehispánicos. 5 de la A a la Z. Mira, lee y admira. Artes visuales. Sacrificio. El jaguar devora un corazón para renovar la vida. Si te identificas con el jaguar, adquiere sus características. Los niños jaguar fluyen como el agua que corre. Cuando Tezcatlipoca cae al agua cósmica, se convierte en jaguar y guardián de la naturaleza. Una mujer con el linaje del jaguar es poderosa. Cada día de la semana conoce nuevos artistas y sus obras. Visita nuestras redes sociales. Educar para transformar.